Yo quiero bailar, bailar hasta cumbia bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo y no me importa, que se llave todo, así es que mi molleo Esta nochecita buena, para olvidarme de lo malo, oye cantinero traeme un trago, para olvidarme de esta pena Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar, bailar hasta cumbia bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que mi molleo Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar, bailar hasta cumbia bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que mi molleo A mi me llaman Feli Gumbel, porque me gusta palatear y buscar mujeres Cada fin de semana vuelvo a correr, a la discoteca empezando viernes, sábado, domingo, hasta bailo, lunes Gozó, mi nota subió en la nube, celebrando la vida de esa virtud, desamaneciendo y no lo dudes El año pasado lo pasé con una morena, pero este año me voy a buscar otra más bella And that's the truth, getting loose, burning down the rooftops En busca de esa buena onda que gusta ambiente con corriente Y yo con mi presidente en vestido de novio siempre Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar, bailar hasta cumbia bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que mi molleo Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar, bailar hasta cumbia bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo Siempre buscate una razón pa' rumbear, buscate ocasión pa' celebrar Buscando la morena que menea más, buscando la mujerota con la pierna Si eso es verdad, todo el día de navidad, todo el día del año nuevo, todo el día de mi cumpleaños Y nunca me pongo miedo, yo le dije a mi mujer que yo no soy ciego Déjame ver la mercancía que todo está bueno El año pasado lo pasé con una morena Pero este año me voy a buscar otra más bella And that's the truth, can't run, I'm a do what I want Revect is abandoned, Barcelona plant Buscando chencha, gozadera total Con la mano en el cielo vamos todos a volar Segue la fiesta anoche, yo quiero bailar Bailar esta cumbia, bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo Traigo la fiesta anoche, yo quiero bailar Bailar esta cumbia, bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, y no me importa Que se echa el top, así es que vivo yo Segue la fiesta anoche, yo quiero bailar Bailar esta cumbia, bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo Cállate, no me digas más Tus palabras fuertes van a acabar conmigo Vete, devuélvete, déjame que en paz Chama, ya que te expliques todo lo que yo te pido Cállate Ábreme la puerta, déjame entrar, que te quiero hablar Déjame explicarte lo que me pasó Mami, open the door y te lo cuento todo en más detalle Sé que amanecí toda la noche en la casa Sin llamar, más, tranquila negra, lo que quiero es más Deja el reloj, quiero acotar Abre el asunto fue que me pinché una goma Por allá en Corona, subiendo una loma Mi celular no estaba funcionando De culato, ¿qué hago? Sin nadie, ayudando, ¿qué hago? Ay, pero que hablador con el mismo cuento de la noche en la casa Pero mi amor, no sea así, no me ignores Que te trae flores de las mejores Cállate No me digas más Tus palabras fuertes van a acabar conmigo Vete, devuélvete Déjame en paz Chama ya que se aplique todo lo que yo te pido Cállate No me digas más Tus palabras fuertes van a acabar conmigo Vete, devuélvete Déjame en paz Chama ya que se aplique todo lo que yo te pido Cállate Cállate Y no me digas que no Me quieres a ti que me calle la boca Tengo para ti una morita No quiero que tu pai me llame su hielo Para siempre vivirás como una reina conmigo Quiero ser tu amante y amigo Todo lo que yo trabaje es para ti Y por eso tu mueres aquí, aquí, aquí Te lo doy todo mami si lo quieres No creas que ando por ahí besando otras mujeres Con ese pintalabio en mi camisa blanca parezco Quierdí Eso fuiste tú esta tarde No te recuerdas cuando yo estaba saliendo por la puerta Cállate Y no me digas más Y por qué tú eres tan mala Y tus palabras falsas van a acabar conmigo Y que fue lo que yo te hice a ti Y devuélvete Y tú sabes que pago renta aquí, no te olvides Echa pa' ya que se aplique todo lo que yo te pido Abre la puerta antes que los vecinos llame a la policía Cállate Y no me digas más Pero mi amor, déjame entrar Palabras falsas van a acabar conmigo Y devuélvete Déjame en paz Y a dónde voy a dormir yo Y a dónde voy a dormir yo Espérate, te voy a entrar por el Paya K Tú a ver Cállate Cállate Mi amor, no seas así No me abandones Déjame en paz Perdóname si te hice creer que yo era infiel Ábreme la puerta Cállate Cállate No seas mala Rencorosa Malinformal Leyendo cosas que te dicen Tu amiga Yo soy sincero Compré familia Y te quiero Eres mi vida Eres mi único tesoro Y ya no me vas de bajo que se coro Si me haces pa' vos Cállate Ya No me digas más Pero sin comunicación Las palabras fuertes van a acabar conmigo No hay nada Vete, devuélvete Vete tú Déjame en paz Peace Ya pa' ya que se aplique todo lo que yo te pido Sí Cállate Cállate tú No me digas más No, you shut up Las palabras fuertes van a acabar conmigo Vete, devuélvete Vete, devuélvete Vete, déjame en paz ¿Quién es que tiene los pantalones sentidos aquí? Ya te aplique todo lo que yo te pido Cállate Mi amor Es que te quiero Te quiero Te amo Te adoro Un, dos Chongo, merengue Ahí, mamá Me entróngase desde el medio Pa' que te alivie Un poquito de tarde Bajao Arranca Arranque Levántense de la silla y bailen Vámonos arriba Siga adelante con mucha vida Quiero que canten Sube el volumen Para que den mucho complaint Cada weekend Que llame el super y la policía Aquí quedamos hasta el otro día Trotando bocina todo lo que da Sigue en la esquina Lo oyen más En la madrugada que se pone buena Lo apaga sin pisar el freno Bajando, bajando ¿Cómo fue antes? Sigue bailando Como los generales Ripea o pambiche Pa' que te apure Dale el switch Pa' que te cure Es negra Y te cura De los altos montes de Manhattan Tú la quieres mucho Te comete la limpia Tú la ama Te comete la limpia Tú la adora Te comete la limpia Esa morena es tuya Te comete la limpia Púpale Cierra la puerta Apaga la luz Aquí en la fiesta What you gonna do Cierra la puerta Apaga la luz Aquí en la fiesta What you gonna do Repítelo en serio El alto monte de Manhattan Why she don't hide Llego el vaca Y yo es y Nadie me saca Tengo el estilo Que más ataca Llego el patrón Potente traigo La sensación Que siente algo Que más complace Tu alma Y Te hace perder De la cama Sin tigueras El total en la discoteca Mujeres bonitas Por donde quieras Y yo se soy Si el latino vaya Mira a esa nena En la minifanda Majando, majando Como me gusta Siga bailando Comas azúcar Cierra la puerta No va a apagar Señores aquí Vamos a gozar Pero si tú la quieres mucho Te comete la limpia Tú la ama Te comete la limpia Tú la adora Te comete la limpia Esa morena es tuya Te comete la limpia Púpale Cierra la puerta Paga la luz Aquí hay fiesta Watch your daughter too Cierra la puerta Paga la luz Aquí hay fiesta Watch your daughter too Mija, que mujerota Más linda La vestida en traje de baño, es mía, te queda como menea Menealo, menealo Mira cosita linda de papi, me gusta cuando lo mueve así, sexy, tan suavecita y al diente Menealo Tú la quieres mucho Ven, cómete la limpia Tú la amas Ven, cómete la limpia Tú la adora Ven, cómete la limpia Esta morena es tuya Ven, cómete la limpia Súpale Cierra la puerta Paga la luz Aquí hay fiesta What you gonna do Cierra la puerta Paga la luz Aquí hay fiesta What you gonna do Cómete la enterita Y jala pa' acá y jala Yo empujo pa' allá, empujo Y jala pa' acá y jala Yo empujo pa' allá, empujo Así la amas Fulanito de tal Del Alto Manhattan Queen Chow, compadre ¡Ay, canay! Que comienza la fiesta Mira, agarra a tu mujer Y a cepillar se ha dicho Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla lo fuerte Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Mulanito presente Así me gusta ver Dale maduro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla lo fuerte Cepilla como dientes Guayando a los locos Guayando como coco Pegando como un martillo Llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla Caliente nunca fría Mamacita como te mueves Derrite toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche, sudando Gozando la fiesta Mi gente Latino estamos presentes Guayando, guayando la noche En seda no pade el coche Pa'lante ponte la pila Latino, latina Cepilla, cepilla Cepilla Y ahora El hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar A cepillar Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Morena suelta, dame una vuelta Ponte más cerca No tengas miedo Se da la vuelta Ven, prueba esto Pa' que te cure Traigo el remedio Pa' la cintura Pa' que rebaje Como pintura Te queda el traje Tengo la llave A dejarte abierta Tomando puertas Consigo en mi cuarto Moviendo gente Pegando palos Como el rap con mente Llegó el patrón Matiguerón Rapeando arriba La acordeón D.O.S. No, perico, rifiado Model from my people From el C.B.O. I rock it Get a little closer Cepilla, cepilla Like you supposed to Aprieta Guayando Y ahora que la cosa Me va a poner buena aquí Cosadera total Adelante Hagan puya Aquí hay party Move your body Everybody Mi gente mía Latino el mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana El acordeón Tocando fuente Y esto es cierto Yo quiero verte Chocando cuerpo Mojando la copa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Con mucho swing Gelatín Calientita Con el estique Que llana Que buena Baila usted A la vuelta Pa' mi otra vez Llego el negro De la joya Pulado de esta gozadera Total Vamos a bailar Vamos a bailar Los pies de esta goza Yo me voy a quedar Vamos a bailar Los pies de esta goza Yo me voy a quedar Baila 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 Sigue Sigue Un tipo que dijo Que descubrió La quique Ella mía Ave María Que era herigida Con eso Taíno indio Caribeño Él fue que diseñó Su pueblo Él fue que compusió Su ritmo Merequea Ripiaba Su hijo Levante la mano La vuelo Bien Puya Hasta el amanecer Corriente Con mucha corriente Desorden Por más de repente Aguantiente Bruna Presidente Barceló Lo que beben La gente Fallando el weekend Gozando Totalmente Sigan acabando Suena Vamos a bailar Los pies de esta goza Yo me voy a quedar Suena Vamos a bailar Los pies de esta goza Yo me voy a quedar Baila 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 Sigue Sigue We just Sota Contra No pares Suena Guzando Suena We just Sigue Sigue We just Sota Contra No pares Suena Guzando Ahora, a parandear, vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla, oye mami no te lo pierdas Es el meneíto, moviendo el ombliguito Francamente yo soy teniente, no puedes verme Compárteles, cheque el estilo, pegando siempre como martillo So ven aprendete este ching, como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho Mira que hay bastantes nenas, no tengas pena, pecho a pecho Lado a lado, guayala, 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 cepilla, cepilla Guayalo bien, déjalo en río, gozadera, total lo que brindo Con boya, hágame una boya, hágame una boya Por ahí pasó, por ahí pasó Mira dónde va, mira dónde va Vamos a comer, vamos a comer Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca, arranca Arranca, arrancó Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini tacón Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso Solo pensando en Caelia besó Qué mujer, yo estás más linda, mira Cómo se mueve y me alegra la vida Empea la vista, ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película, esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como Irichacón Quiero ser ladrón de su corazón Le dije negra, mamita, brega conmigo Te quiero como el aire que respiro Tiene un menejito de bomba Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso que me gusta Me rompiste el corazón Ay, qué mujer más linda Con tu mini tacón Me dejó encendido Así que me gusta a mí Ay, qué tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin feo Me rompiste el corazón Ay, qué tragedia Parece como Irichacón Pero qué novela, Dios mío Me rompiste el corazón Ta la madrugada, bailamos juntos Me dio la gana adorarte mucho Te di teléfono pa' que me llames Al otro día te entregué las llaves De mi corazón y mi apartamento Te hice reina de mi apocentro, nunca pensé que era traicionera, tratándome como tierra, eso es película, esa mujer se puso a robar, llevo la plancha y televisión, mi doble cera y mejor sillón, como mis títulos en el somnés, hasta el reloj de la pared, se llevo todo por mi mala maña, de fuera con la pijaña. Así que me gusta a mí, y eso es verdad, cuando tú te mueves así, eso no se ve hacia nadie, tú me rompiste el corazón, ay que mujer más bandida, con tu mini y tacón, me dejo plantado, así que me gusta a mí, ay que mujer más falsa, cuando tú te mueves así, tú eres una traicionera, tú me rompiste el corazón, y yo te quería mucho, parece como un chacón, cantinero tráeme otra, que estoy sufriendo aquí. Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, Zulanito de Tal. ¡Ay mamá! Quiero adiós, que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di. Así que me gusta a mí, y eso es verdad, cuando tú te mueves así, eso no se ve hacia nadie, tú me rompiste el corazón, ay que mujer más bandida, con tu mini y tacón, me dejo plantado. Así que me gusta a mí, ay que mujer más falsa, cuando tú te mueves así, tú eres una traicionera, tú me rompiste el corazón, y yo te quería mucho, parece como un chacón, pero qué novela, Dios mío. Que sigan la rumba Que suene la rumba Preparense que traigo el can Tirando bombas como Vietnam Fulanito de tal internacional Listo a ganar campeón mundial We win the bell, start the show Mueve los dos, no me digan No mantenga la rumba picante Con las manos para arriba, levántenos La bala 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 Baila, muévelo mamita Así que me gusta Con mucha alegría Sin pena mami baila Muevelo mamita Muevelo mamita Así que me gusta Con mucha alegría Con fuerza mami baila Estamos grabando la discoteca Estamos alumbrando la mega mezcla Pulado De tal no te dejas seca Muñeca te prendo pa' que amanezca Bailando Sigue ponte en la lucha Mucha frecura Lo que me gusta Con cuerpo con movimiento Bailando salsa con mucho pimiento Con la mano arriba La bala 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 Bueno, señoras y señores Aquí en adelante Las cosas se ponen feas Puladito de tal Se vuelve bestial Y la gente en la fiesta Se vuelve vuelve Bomba 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 Topa, 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 topa Pechua, pechuga Engancha Esta fiesta parece una granja Aprieta, 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 engancha Ay, Michelito Ahora sí Que se puso buena la cosa Todo el mundo tan en la gozadera Con este ritmo mi tierra Pues por mi madre muevo a cualquiera Perico arrapia, lado a lado Es como se baila, bien pegado Pecho a pechuga, bien quemado Pecho a pechuga, do it now Engancha Pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Engancha Pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Pecho a pechuga Pulano, explícame a esa gente Cómo se baila esta cuestión Pecho a pechuga Chuga, chuga Pero bueno, parece que el maestro Señor, está montado Sigue ahí Que te va muy bien, no pares No me vengas aquí con agua Pones en la línea, señores Everybody, open your chorus Perico rapia, side to side Get on the good foot Do it right Pecho a pechuga Just impressed Pecho a pechuga Make it press Engancha Pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Pecho a pechuga Pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Aprieta, pecho a pechuga Pecho a pechuga It's getting hot up in here, un anito trajo la leña y van queman el techo, si siguen pechuga a pecho, llámenlo bombero, estos aquí son cor de rumbero, no quieren agua, es lo que quieren cuero, tambora, guira, acordeón. It's getting hot in here, been getting hot in here, been getting hot in here, I want for somebody. Y no me explico, esta bagna de bereque americanizado, no lo paso, nunca. Hey Joe, shut up your face, I know how to dance. No hay que saber, hay más cohetes para bailar esto Ay, Michelito Pechua, pechuga, chuga, chuga, chuga I know how to dance Tranquilo, Bobby Engancha, afrieta Engancha, afrieta Engancha, afrieta Engancha, afrieta Engancha, afrieta Engancha Wow, 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 wow